Bueno amigos, ahora vamos a ir a compartir un tiempo con unos niños que no saben que yo voy a ir y vamos a tomarnos unas fotos con ellos, juntamente con la copa que ganamos hace una semana en Bucarest. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? ¿Pascual? Hola, ¿sabes lo que es esto? La copa. Los dos son de la Leti. Una linda experiencia esto, ir conociendo de a poco a los niños y bueno, es lindo vivir esto, así que nada, a seguir aprendiendo un poco de todo. Insider, Insider, ATM Insider. ¿Qué tal en Bogotá? Mira, Juan Francisco en Bogotá. ¡Gracias! ¡Buenos votos! ¡Rudo! ¡Gracias! 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 El gol, un centro perfecto de Diego, justo él me había señalado antes de lanzarlo Y cuando la pelota venía, vi la mejor opción de rematarla de tijera Y bueno, cuando la impacté, ya entró rapidísimo al arco y fue un golazo Hombre, si cuando llegué me hubieras preguntado Si firmaría esto, sin duda, sin duda Yo creo que de los últimos jugadores que se hayan ido del club No recuerdo a alguien que se haya ido de alguna manera con esas sensaciones tan buenas Cerrando con un título, con muchas facilitaciones de parte de todo el país Y dejando sobre todo muchos amigos Entonces al final, para mí, toda esta estadía, todo este ciclo Todos estos años que he estado con el club La verdad que van a ser imposibles de olvidar Y desde acá decirle sobre todo a los aficionados que gracias, gracias para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!